Yo aprovecho también, con lo que está diciendo la profesora Sandra, vamos a ser pues entonces bien juiciositos, y recuerden, mire, ya ustedes estuvieron, mire que no es mentira lo que estamos diciendo, ya ustedes estuvieron en una reunión donde sus profes los llamaban, pedían su autodolación, su reflexión, su seguimiento, su asistencia, ¿cierto? Entonces mire que esto no es charlando. Bueno, jovencitos, a los de séptimo, que les califico la cartilla, por favor, yo no he tenido mucho problema con inglés en séptimo, pero por favor, vamos a entregar todo, ¿sí? Todo, cartilla completa y bien organizadita, esa cartilla está muy fácil, ese componente está regalado, muchachos, si ustedes no se sacan un 5 es porque no quieren. Entonces, vamos a poner atención. Otra cosa que les iba a decir, hay jovencitos de sexto, de séptimo, que los papás son muy juiciosos, y al comienzo del año les compran sus libros, compran toda su lista. No vamos a echar esos libros en vano, vamos a leer. Sí, que este año no pudimos hacer muchas cosas, bendito sea Dios, pero el año que viene vamos a hacer muchas más. Pero qué rico que a mí me digan, ve ese libro, ve, mira ese libro, que hablen de ese libro y yo diga, ve, yo ya lo leí. Ve, qué rico, yo ya sé cómo es ese libro. ¿Cierto? No tenemos que esperar una clase, no tenemos que esperar que el profe nos diga, no tenemos que esperar hacer las cosas por obligación. No, hagámoslo porque nos nace. La profesora Misney y yo hemos venido con un plancito lector y es traerles a ustedes un videíto. En cada clase ustedes han visto un largometraje de un videíto de los libros, de, ¿cierto? Como para que ustedes se concienticen un poquito y empiecen a amar un poquito, pues eso, un poquito no, mucho los libros. Vamos a tener también nuestra propia biblioteca, vamos a formarla, armarla, sí, con los libritos que tengamos, no los vamos a botar, no los vamos a regalar porque son nuestros libros y los tenemos ahí. Ah, que es que yo ya no los necesito, profe, yo ya pasé por ahí. No, no importa, dejemos el librito ahí. Sí, qué rico, qué rico uno tener una biblioteca bien bonita con todos sus libros. Sí, y a medida que vamos creciendo y vayamos avanzando en muchas cosas, decir, ve, esos fueron mis libros de secundaria, fueron mis libros de primaria. Sí, yo todavía los tengo. Qué rico. Bueno, jovencitos, les iba a decir, en la cartillita yo les voy a explicar una cosita, porque ahí no aparece, ahí A y B y no aparece la A, entonces para que no se me confundan. ¿Qué pasa? Esta cartilla pasa, nosotros la entregamos y pasa por dos, que es la coordinadora del componente y ya la coordinadora del componente la pasa a coordinación, ¿cierto? Entonces ya en coordinación es donde la vuelven, la miran y ya la sacan, la imprimen, ¿cierto? Entonces usted sabe que ellos están con muchas cartillas, muchas cosas, entonces a veces se les va una palabrita o se les recorta una palabrita o así, entonces pues no es culpa de nadie, ¿cierto? Pero eso les quería explicar, la cartilla pasa por varios procesos, ¿cierto? No es que directamente nosotros se la enviamos a usted, no, ella va por otras partes. Jovencitos, ¿qué más les iba a decir? Esta cartilla está muy fácil, muy, mucho, mucho, y todas las otras que les he puesto, no sé los de sexto porque no me toca calificarles, pero los de séptimo he visto unos muy activos, unas cartillas muy bonitas en español, en inglés, felicitaciones y les fue muy bien, ¿sí? Yo les decía a los compañeritos, yo, o sea, conmigo es muy fácil sacarse un cinco, o sea, yo no soy de las que digo, para usted sacarse un cinco conmigo, no, es que usted tiene que, no, yo veo que si usted tiene disponibilidad, si tiene las cosas bien hechas, si tienes el trabajo bien organizado, si tienes buena ortografía, buena redacción, si tus preguntas están bien, si en inglés es lo mismo, yo te pongo un cinco, no hay ningún problema, ¿cierto? A ver, ¿quién me habla? Pues yo puedo dejar entrar a Daniel Carvaja, hay que estar en sala de espera. Sí, los estoy dejando entrar, mi amor, tranquilito. Entonces, jovencitos, yo voy a poner para los de séptimo, porque yo como les dije, en sexto no tengo pues la posibilidad, pero en séptimo yo traje mis notas para acá, para la casa, pues mis listas, y voy a calificar participación, les voy a poner un puntico, y eso les va a ayudar en la cartillita. Si usted sacó la cartillita, una nota 4.5 le voy a subir, ¿sí? Por su participación. Entonces, vamos a participar, vamos pues con la lectura, nombrarnos de sus libros, a leerlos, los de sexto, los de séptimo. Sí, los que tengan los libritos, leámoslos, así sea que no caigan ahí en el... Ustedes tienen en las cartillas, siempre se les pone una actividad de lectura, ¿cierto? Siempre, siempre se les coloca, ¿cierto? Entonces, mire, qué tan bueno, desarrollemos eso mismo con los libros, hagámoslo, sin necesidad que presentarlo, ¿cierto? Bueno, jovencitos, ahora sí comenzamos, ¿cierto? Que ya, Sandra, ya... Ya, ya... Sí, ya les di ingreso. Estaba muy lenta porque... Buenos días, profesoras. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profesora. Bueno, hay alguna... Por ahí vi en el correo unos compañeritos... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Soy Jimena. Buenos días, profesora. ¿Ventra? Bueno, bueno, bueno. Buenos días. Eh, jovencitos. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahora sí, vamos a silenciar... Soy Jimena. Vamos a silenciar con mis próximos, profesora. ¿Qué es, profesor? Vean, me van a escuchar. Primero nos vamos a silenciar, ya nos saludamos. Y lo segundo, la asistencia solo la vamos a poner cuando nosotros demos la instrucción. De lo contrario, el chat no lo vamos a usar. Por favor. ¿Listo? Bueno, profesor, Sandra, ¿me da el permiso para...? Sí, ya mismo. Ya todos los voy a poner. Bueno, Dios le pague. Hoy les voy a dar... Hoy, recuerden que es media horita, porque la otra media horita es del profesor, del teacher, y necesitamos ser, pues, en eso muy estrictos para que él y yo podamos explicar la cartillita. Ojo, chicos, me van a poner atención. La próxima, la próxima semana que es la clase sobre la cartillita, léanla, investiguen, participen. Sí, que no espere que la profe explique. No, ahí está todo explicadito, pero ustedes van a colaborar también, por favor. Yo necesito que ustedes participen, qué rico. Bueno, vamos a compartir pantalla acá. Entonces, dice acá. Ahí me ven, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces acá. Bueno, entonces dice acá. Ya sabemos, pues, que esto sale en todas las cartillas, que es importantísimo hacerlo. Y recuerden el asunto, nombre, apellido completo, grado. Los de séptimo y los de sexto también, ¿cierto? Grado. ¿Sí? Por favor. Y el componente. Bueno, entonces, miramos acá. Dice. En los criterios de desempeño. Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales. Narrativa, expositiva y argumentativa. Sí, mami, estoy aquí. ¿Qué es la palabra? Minney, silencia el micrófono. Sustituye las palabras eliminando repeticiones y redundancias. Bueno, dice, niveles de conocimiento. Textos narrativos y su estructura, texto argumentativo, texto expositivo, texto instructivo. Y texto convencional, texto descriptivo, ¿cierto? Aquí están los tipos de textos que nosotros vamos a estudiar, que vamos a aprender y que ustedes también, aparte de lo que hay en la cartilla, también van a investigar, van a mirar. En internet hay mucha cosa, qué rico. No solamente nos quedamos con estos conocimientos que hay aquí, también vamos a explorar en otras partes, ¿cierto? Dice, evidencias de aprendizaje. Identifica la estructura de cada texto. Yo no le escucho bien. No. Jovencitos, vea. Pero usted se le está escuchando con mucho eco. ¿Será que me puede dar y yo me salgo y vuelvo a entrar? Y profe, tiene mucho eco. Dale, tranquila. El eco es porque algunos no han silenciado el micrófono. Entonces, cuando algunas personas no silencian el micrófono, Entonces, me salgo y ya vuelvo a entrar, profe. Y la profe, no es ni siquiera el problema de la profe, sino que muchas veces es en el equipo de nosotros. Entonces, cuando eso pasa, nos salimos en silencio, yo estoy pendiente y les vuelvo a dar ingreso. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno. A mí se me está cayendo el internet. Jovencitos, por favor. Hay problemas con internet, pero vamos a hacer silencio. Vamos a ver. Mire pues lo que dice la profe Sandra. Ya les dio clarito. Si se les cayó el internet, se salen y vuelven y entran. Que la profe les da, les vuelve a dar entrada. Por favor, no me van a interrumpir todos. Van a apagar el micrófono y vamos a escuchar. Si se escucha el eco, qué pena con ustedes, jovencito, pero no es problema de nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo con la cartilla también. Bueno, jovencitos, entonces, estábamos en estas. Aquí hay una bienvenida. Entonces, empezamos con los tipos de textos. Yo les voy a explicar primero sobre las actividades, ¿cierto? Sobre la cartilla en sí, porque ya esto se los explicó en clase. Entonces, mire, en la primera actividad, dice, responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo explicado con relaciones en los tipos de texto. Entonces, dicen, A, que es un texto instructivo. B, los textos descriptivos son aquellos que. C, las novelas son una muestra de textos. D, las definiciones son propias de sus textos. E, los textos que presentan razones y tratan de convencer. Son los, ustedes tienen que mirar todas esas respuestas. La F, consulta un ejemplo de texto descriptivo, instructivo y convencional. Oiga, consulta el ejemplo. Ya les voy a explicar. Entonces, esos tipos de textos están acá, mire, vea. Vea, pues, que ustedes todos lo tienen ahí. Vea, tipos de texto, texto narrativo. Les dije qué era un texto narrativo, cómo está conformado, o sea, su estructura. El ejemplo. Mira, pues, el ejemplo, vea. El ejemplo, aquí les di un ejemplo de texto narrativo. Lo mismo con el texto argumentativo. ¿Sí? Lo mismo con el texto expositivo. ¿Sí ven? Tiene su definición y su ejemplo. ¿Entendido? Lo mismo, bueno, ahí, con el texto descriptivo y así. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted en esta última? Tiene que hacerme el ejemplo como los otros textos. ¿Sí? Escribirme bien en el cuaderno. Primero que todo va a escribir usted su primera, su actividad uno y la va a desarrollar y así mismo la va a hacer. Y aquí tiene, tiene ejemplo. A ver que por ahí hay un micrófono encendido. Tiene su ejemplo y tiene su definición. O sea, que no tiene por qué perderse. Ahí está todo muy bien explicadito. O sea, que esa cartilla... O sea, hubo dos niños que... Hubo dos niños que alzaron la mano. A ver, ¿quién? ¿Quién es? No, ya, ya. Bueno, listo. Entonces, seguimos. No nos podemos demorar chiquitos porque ustedes saben que yo tengo media horita y la otra es del profe y hay que respetarle. Bueno, entonces dice acá en la actividad uno, ¿cierto? Entonces dice acá, lee cuidadosamente el texto, el espejo chino, texto dos, aquí hay un texto tres. Mire que todo está muy bien explicadito, ¿cierto? Entonces dice en la actividad dos, con base a los textos anteriores, responde. ¿Cuáles son los textos anteriores? Estos, véalos, véalos, véalos aquí. Recuerden que primero está teoría, actividad, teoría, actividad. Entonces ustedes no se pierden, ¿cierto? Entonces está el texto uno, está el texto dos, está el texto tres. Y acá dice, A, ¿qué tipo de texto es cada uno? B, ¿cuál es la idea principal de cada texto? Recuerden que nosotros trabajamos que era una idea principal, la idea secundaria. Todo eso ya lo saben. C, ¿qué conclusión encuentra en cada texto? ¿Cuál es su conclusión, cierto? D, identifica su estructura y márcala en cada texto. Acuérdese que todas esas preguntas están acá, vea. Acá en lo primero, que les expliqué el texto, el texto narrativo, descritivo y así sucesivamente, vea. ¿Cierto? Ahí está todo muy bien explicadito. No tienen por qué perderse en la actividad dos. Vea que está súper fácil. Ahora, seguí con este tema. Dos niños levantaron la mano. A ver, ¿quién me levantó la mano? Emanuel Martínez y Santiago Londoño. Seguro tienen alguna duda. A ver, Emanuel. No, profe, es que nada más era para decir que, pues, como no tenía cámara, he estado utilizando un programa para poner imágenes y, pues. Ah, bueno, mi hijo. Bueno. ¿Quién más? Yo, profe, que si el trabajo se puede hacer en Word. Bueno, jovencito, sí, no hay ningún problema, aunque, pues, es bueno que escribamos, ¿cierto? Que recuerden que la calidad nos ayuda con la ortografía, nos ayuda a no tener, ¿cierto? Las manos, pero bueno, si no, pues yo no lo veo con problema, aunque yo les dije, eso era lo que les iba a explicar enseguida, todo en el cuaderno, ¿sí? Pero si usted me lo quiere hacer organizadito en Word, pues. A ver, ¿quién va a preguntar más? A ver, participante, levanta. ¿Quién más? Ya, bueno, listo. Este tema, a ver. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, bueno, profe, sobre lo que dijo Santiago Londoño, yo he estado, yo estoy, puedo hacer la parte suya, o sea, sobre todo el texto, voy por la parte de los microbios, ¿puedo hacer esa parte? En el cuaderno, que la estoy haciendo en el cuaderno, y la de inglés, ¿puedo hacerla en Word? No, 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 me van a mandar todo, ah, o si me mandan el archivo, pues bueno, pues, pero que me manden el archivo juntico, no es que usted me va a mandar el cuaderno, lo que es de español en el cuaderno hoy, y el viernes me va a mandarlo en inglés, ¿no, señor? No, profe, yo lo que hago es que yo le tomo las fotos y las fotos las pongo en Word, yo después de las fotos hago lo de inglés en Word. Está bien, jovencitos, jovencitos, vea, eso es otra cosa que la compañerita, muchas gracias, que me recordó, ojo, la cartilla completa me la van a mandar, no me van a mandar hoy español y mañana inglés, o el viernes inglés, porque eso es, mejor dicho, uno es buscando, pero entonces, ¿cierto? Entonces, toda completica la cartilla, tanto los de sexto como los de séptimo, ¿entendido, jovencitos? Bueno, entonces, acá en el campo, acá hay otro tema que es relacionado con el significado de las palabras, que es el campo semántico y los múltiples significados de la palabra, ¿cierto? Exacto, acá nos dicen, ¿qué es? Ustedes dirán, ay Dios mío, ¿qué es esto? No, aquí está todo explicadito, vea, ¿qué es el campo semántico? Eso también lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a explicar, y ustedes también van a investigar y van a mirar más y van a opinar y me van a decir cosas aquí, qué rico. Profe, yo, 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 yo encontré esto sobre el campo semántico, profe, yo, y así, ¿sí? Bueno, entonces, acá dice, vea, campo semántico, les puse ejemplos como para que no se perdieran. Bueno, entonces, mire, la actividad tres, ¿cierto? Aquí en la actividad, en la actividad tres, como estos dos temas iban junticos, jovencitos, que eran, que eran estos, el campo semántico. Y, y este sobre, espérame un momentico, y acá sobre los múltiples significados de una palabra, porque son relacionados con las, pues, significados de las palabras, pues, iban juntos, pero bueno, no importa, ahí está bien, vea. Entonces, el primero del campo semántico está en la actividad, iba como una A, ¿sí? Pero no, no resultó ahí, por eso les estoy diciendo que esta cartillita pasa por varios, ¿cómo se dice? Como un colado. Filtros, varios filtros. Sí, pero, entonces, ya cuando le llegan a coordinación, allá donde la montan y la organizan, ¿cierto? Y como les dije, pues, allá hay muchas cartillas, ustedes se pueden imaginar cómo estarán esas pobres, las que hacen eso allá también. Entonces, se les fue la palabra, la letrica, aquí era una A, entonces dice, pero no sé, compliquen con eso, que no tiene pérdida. De las siguientes listas de palabras, encuentra la palabra ilustrada y subraya a continuación. La palabra intrusa, Olga. Ay, muchachos, porque yo estoy mal con estas gafas, que gracias, mi Ney, la palabra, ¿qué? Intrusa. Intrusa. Hay una jovencita, dos, que ya me mandaron la cartilla. Hay jóvenes muy juiciosos, ¿cierto? Que les gusta hacer sus cositas rápido, no sé, pero vamos a hacer las cosas bien hechas. Sí, no mandar las cosas por mandarlas tampoco. Entonces, aquí tienen la información de cómo usted puede hacer esta actividad, vea, acá. Acá está ahí el ejemplo, vea. O sea, que usted no se pierde. Hombre, que con el ejemplo de la profe no tuve. Busco en internet, busco la ayuda de un privito, busco la ayuda de un tío que vive con él y sabe mucho español. Qué rico que nos ayude, que venga aquí usted también y nos diga. No. Bueno. Bueno, entonces, pasamos con lo que dicen los múltiples significados de una palabra. También vamos a ver eso. Hay ejercicios en la próxima clase que preparamos, pues que preparé. También hay unos ejercicios, unos ejemplos que ahí se van a ver mucho mejor. Acá dice, entonces, dice, ¿qué es? ¿Qué están hablando aquí? ¿Qué está hablando la profe? Acá, acá nos dicen todo eso, vea. ¿Cierto? Miren, todo. Les puse lo mismo, el ejemplo. Ojo, pues. Entonces, acá debería de haber ido la actividad, ¿cierto? La actividad de esta temática. De esta temática. Pero, ¿qué pasó? Acá la colocaron en la actividad 4, pero no hay ningún problema, ¿cierto? Vea, acá. Entonces, decía aquí. Vamos a ver, yo miro acá. Miren, jovencitos, miren. Miren que aquí dice, ve, ¿cierto? Entonces, no me vayan a confundir con eso. Que ustedes dirán, ay, pero ¿dónde está la A? La A era acá primero, pero no apareció, ¿cierto? Por alguna razón, pero no importa, no se compliquen. Entonces, esta B, pues, no le pongamos mucho cuidado, ¿sí? No apareció la A y se quedó así y ya. Pero, entonces, dice los múltiples significados de una palabra. Entonces, aquí, en esta actividad, yo puse que era todo, pues, siempre puse copiar en el cuaderno, copiar en el cuaderno, para que ustedes sepan cómo se hace, ¿cierto? Entonces, acá dice también, aprenderás como una palabra. Mirna, y usted me hace el favor y me lee, que es que estas gafas, no veo, tengo que cambiar las gafas. Aquí, aprenderás cómo una palabra, a pesar de pertenecer a un campo semántico, posee diferentes significados, dependiendo del contexto en que se utilice. Entonces, ¿qué hacemos acá en la actividad 4? Dice, completa los significados de las siguientes palabras, ¿cierto? Entonces, dice, barro, cola, mango, pico, gato, pila, ratón. Bueno, ahí están un mundo de palabritas que usted tiene que hacer eso. Y da un ejemplo mediante la oración. Y observa el siguiente ejemplo. Mire, pues, jovencito, ¿sí ve? Vea, acá atrás de que les estoy diciendo qué tienen que hacer, les estoy dando un ejemplo. Vea, ¿cómo lo hacen? O sea, pues que si usted no se saca un 5, porque no quiere. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Dice, segundo, en el texto anterior, tiene dos partes. Microbio. Esta, este segundo punto, ¿va de qué? De la lectura. ¿Sí? Era la lectura. Esta era la actividad de la lectura, que siempre ponemos nosotros, comprensión lectora. ¿Sí? En todos los textos, ponemos comprensión lectora. Entonces, esta, microbios, es la comprensión lectora. Y aquí, en el segundo punto, usted debe de empezar a desarrollar sobre su comprensión lectora. Mire, ¿sí ve? ¿Sí ve? Todos los punticos están ahí, vea. El texto, preguntas sobre la lectura y todo eso. Bueno, jovencitos, en la próxima clase, Dios queriendo ir a la Virgencita, yo les voy a explicar toda la teoría. Ustedes también van a consultar, ustedes también van a estar pilosos. Van a decir, cofe, yo estoy, a ver, pregúnteme, hija. Bueno, en el cuaderno solo se copian las actividades. Sí, mi amor, claro, copias, pregunta, respuesta. Espérenme, en un momentico yo miro acá, si puedo ver algo. Que yo tengo mis clasecitas acá. Olga, no se ve. Y hay cinco participantes. Espérate, espérate, espérate un momentico, mi Ney, qué pena. Bueno, jovencitos, acá, dejo de, ahí es que seis participantes. ¿Sería que se salieron? No, están levantando la mano. Ah, bueno, ya las voy a mirar. Vamos a ver si me da, y si no, pues bueno, lo dejamos, lo dejamos, porque no lo encuentro. Les iba a mostrar una cosa, espérate un segundito. Vamos a ver si me da acá. Yo sé, David. Ustedes me están viendo, mi Ney me está viendo, ¿no? No, están todos, o sea, no, no, la pantalla no está compartiendo, no está compartiendo pantalla. Bueno, bueno. Todavía. Momentico. Vamos a ver si me da, jovencitos, y si no, pues entonces miro, miro a ver. Olga, y no puedes ampliar la guía, que se ve la letra muy pequeña. Se ve pequeñísima, no te digo que ni la veo. Pero no sé, no. Mejor ya acá expliqué. El tiempo se te agota. Mi Ney, ahí me estás viendo que estoy buscando en el disco, ¿o no? Sí, sí, sí. Momentico, mis jovencitos, es que mire que los profes tenemos mucho trabajo, y tenemos que hacer esto así, para no perdernos, ¿cierto? Ya, ahora estoy acabando ahí. Bueno, yo les voy a decir acá, esto es lo único que les voy a mostrar, ¿cierto? Que era la B. Ay, ¿qué pasó aquí? Espérense. Eran los múltiples significados de una palabra, palabra, oiga, estoy un poquito como, bueno. Los múltiples significados de una palabra, dice, copia en tu cuaderno, jovencito. Sí, eso iba ahí, que copiaran todas sus actividades en sus cuadernos, ¿cierto? En esta actividad, entonces está todo, mire, vea. Yo les había puesto acá como para que quedara claro. Sí, porque allá en la cartillita no está de decir copia en tu cuaderno. Entonces, ustedes con eso se confunden. Sí, y maluco también, pero bueno, de eso se trata. Entonces, jovencitos, creo que quedó muy clara. La cartillita está muy fácil. Vamos a aprender mucho. Ahí aprendemos los diferentes textos. Vamos a poner atención, Luisa Barrera, esta niña, esto es, ah, es la foto. Pensé que estaba hablando por teléfono, mírenla. Bueno, jovencitos, entonces, no sé, dudas o algo, todo quedó muy clarito. No se me vayan a embolatar con esa A. Ay, profe, aquí hay una B y por ahí no encuentro la A. Todo en el cuaderno. Algunos jovencitos que me dijeron sobre lo del Word y lo del cuadernito, recuerden que van a mandar esos archivos juntos. No es que me van a mandar uno hoy, mañana y el viernes el de inglés. No. Todos juntos para que usted tenga su buena nota y no tenga ningún problema cuando le registremos allá sus notas. ¿Entendido? Jovencitos. Holguita, te levantaron la mano tres niños. A ver, a ver, ¿quién? Nos dicen levantar la mano, pero no aparecen los, pues no puedo ver los nombres. A ver. Sandra, si los ve. ¿Quiénes son? Los estoy buscando, pero no los veo. Bueno, los niños que me levantaron la mano, a ver, desactiven el micrófono y me habla uno por uno. A ver, ya, ya. Yo, Zenardina, Alexandra Perdomo y Valentina Vergara. A ver, los demás, por favor, silencien el micrófono. A ver, jovencitos, ¿qué? ¿Qué preguntita es? Yo sé. En lo del campo semántico, hay unas que están combinadas y no las entiendo. ¿Cómo cuáles? ¿Puedo explicarle? Tiene, mírale a ver vos que yo no... ¿Cuáles son, mi amor? Léelas, a ver, ¿cuáles son las que están combinadas que no entiendes? Léela, yo sé. La doce, la... Pero, mi amor, Léela, tú tienes ahí, vienes a compartir pantalla. Espérenme, yo te la... Dígale, Léela, que no. No, no, no. No, 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 no. Ustedes identifiquen qué palabra no está relacionada ahí. Teatro es un arte, no un deporte. Exactamente. La palabra intrusa. ¿Cuál es la palabra intrusa? ¿Cuál es la que no está relacionada ahí, Jose? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la palabra? Tú ya la buscaste, ya supiste cuál es. ¿Sí ves que sí entendiste, Jose? Muy bien. Yo sí entendí todo eso y ya estoy terminando. Con ganas. Ah, bueno, mucho brazo. Pero, profe, por ejemplo, una cosa que a mí se me dificultó fue hallar el campo semántico en algunas palabras. Por ejemplo, en la que ponía los animales. Sí, los animales. No sabía cuál escoger. Yo sabía que la que no tenía que escoger era la gallina. Pero no sabía cuál era el campo semántico porque hay muchos, porque los animales tenían muchas cosas en común. ¿Dónde estará esa? No, Manu. Esos son los ejemplos. La actividad es la que está más abajo, Olga. La actividad está más abajo. Esa. ¿Cuál es la que dice el niño? ¿Cuál es la que dice la gallina en México? La seis. La seis. Dice, ¿cuál es la seis? Ah, la seis. León, elefante, cebra, gallina, jirafa, rinoceronte. ¿Cuál es el campo semántico? Entonces, esos serían animales de la selva. Usted león, el elefante, la cebra, el jirafa, el jirafa, el jirafa, el jirafa y el jirafa no los va a encontrar ahí en la esquina de la casa. O en el patio de la casa como la gallina. Estos son animales de la selva. Exactamente. Listo, profe. Gracias. Bueno, mis niños. Eso está muy fácil, mis amores. Ahí no tienen. Imagínate que yo hasta el ejemplito les puse para que ustedes no se pierdan. Listo. Y Joseph, muy bien. Mira, Joseph, ahí encontraste tú el intruso. Sí, o sea, que no estás perdidito, sino que antes, al contrario, estás muy bien. Bueno, jovencitos, ya sí yo tengo que darle el paso al profe porque ya sí es hora. Ustedes saben que él tiene que estar ahí. Muy bien, gracias. Bueno, mis niños. Hacer eso bien bonito, pues. Bien hermoso, bien hecho para que se saquen un tío. Bueno. Profe Annie, de teacher, está por ahí. Hola, ¿cómo está, teacher? Gracias. Sí, aquí estoy. Bueno, con gusto, teacher. Dale tú. Ya puedo empezar. Sí, sí, profe, ya. Bueno, primero un saludo para todos. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya sé que están aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días para todos. Gracias por responder a este saludo. Buenos días, profe. Gracias por estar atentos. Buenos días. Buenos días. Ajá. Bueno. Buenas, buenas. Yo voy a empezar esta reunión, esta instrucción de la siguiente forma. Primero voy a leer los objetivos de lo que hay que hacer, porque lógicamente usted debe saber qué hay que hacer. Posteriormente estaré haciendo una explicación, porque es que esto no es español, es aquí, yo no puedo volar, porque hay algunas cosas que hay que tocarlas, para que el estudiante las entienda y me pueda entender bien lo que yo quiero y también parte del texto, porque es mi obligación de alguna manera. Antes de iniciar la clase, que el estudiante comprenda algún vocabulario que puede ser difícil para él. Listo. O sea, que ya, o sea, aquí también puedo, teacher, compartir y todo, ¿no? Ah, listo. Gracias. Voy a compartir aquí. A ver, ¿dónde estará ese documento? Aquí. Ok, desde aquí comienza. A mí me gusta que el estudiante tenga en su poder el documento. Me gusta para que el estudiante no se pierda en la explicación. Repito, esto no es español, que voy a pasar y como un nave volar, y voy a pasar volando, porque aquí hay cositas que hay que mirarlas bien, y hay que entenderla, hay palabras que no se puede uno estar pasando y omitirlas, cuando no son fáciles de encontrar, por ejemplo, en un diccionario, normalmente no, o puede dar otro significado diferente. Voy a subir primero a los objetivos. Listo. Eso es, aquí está. Entonces leo aquí los criterios. Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, escritos con un lenguaje sencillo. Este desempeño es bastante amplio, porque yo puedo utilizar variedad de textos que yo quiera. Paso acá a los niveles de conocimiento, que en este campo me está hablando las temáticas que voy a ver. El texto expositivo es el que más utilicé. Para este ya hemos, yo he ido regando en el, en el transcurso de las clases, los textos, no los vemos todos de una vez, porque, repito, esta es una segunda lengua, y no es bueno que yo atiburre todo en una sola clase. Entonces tenemos para la estructura y los elementos. Aquí tengo algunas de las clases que vemos, o los textos, el uno es accidentes del colegio, hábitos de comida, y los grandes apartamentos. Esto como que fue emitido, este último. Este último está ahí. Entonces, ¿cómo logro yo ver si el estudiante me entendió lo que yo estoy explicando? Con qué actividades, identificando las palabras, qué caracterizan un texto expositivo. Identificando la estructura, y sustituyendo palabras, eliminando repeticiones y redundancias. Bueno, esto es un solo en palabras. Ahora vamos a ver en acciones. Voy hacia donde comienza inglés. Busco donde dice 5, actividad 5, y ahí comienzo. Aquí. Listo, usted tiene su guía, y mire este título, texto expositivo. Yo solamente voy a decir lo que es un texto expositivo, y paso sumeramente a mostrar los diferentes tipos de texto. Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Entonces, paso inmediato, paso inmediato, paso inmediato. Teacher, disculpe, le levantaron la mano, dos niños. Sí, 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 sí. Estoy oyendo. Escucho. Profesor. 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 Este, le tengo una duda. Este, ya empezando la actividad 1, o sea, ya acabando la actividad 5, este, hay una cosa que me tiene confundido. ¿Le puede bajar? Yo le muestro. Listo. Recuerden que en la clase pasada dije que aunque si es bien es cierto que usted puede anotar sus preguntas de una vez puede esperar que el profesor comience y termine la explicación Profe, arriba, suba, suba, suba que se pasó Porque el profesor puede responder su pregunta sin necesidad de que la... A ver, ¿dónde dice Es que yo no entiendo por qué dice Aparece dos veces ¿Qué hace el 5? O sea, lo que yo entiendo es que lo que me quiere decir es que usted no entiende ¿Qué significa línea 5? No, lo que no entiendo es porque aparece dos veces Aparece dos veces Porque las oraciones son distintas Porque en una tiene ¿Por qué es do y en la otra no? O sea, que por cierto... Es que do es como que un auxiliar Porque aparece... A ver, yo entiendo bien A ver, ¿por qué aparece dos veces línea 5, línea 5? O sea, ¿por qué aparece dos veces? Porque nos preguntan dos veces la misma pregunta que es ¿Qué es a lo que se refiere la línea 5? ¿Estás seguro que es la misma pregunta? No, porque tiene otro adjetivo No ¿Qué es lo que se refiere Pero ves que la de arriba es positiva y la de abajo es negativa? Vea Por eso cuando yo por ejemplo en la otra clase quise dar una instrucción era precisamente tratando de evitar esto que estamos así esto que está pasando aquí ¿Qué hago yo? Primero o sea, yo pues en calidad de estudiante pues haciendo mis que el estudiante yo soy un estudiante entonces yo tomo mis los datos de lo que me esto me está inquietando hace rato ¿Qué está pasando aquí? Entonces yo tomo la pregunta pero cuando yo llego al momento ¿Qué es este? ¿Qué hago yo? Yo no hago la pregunta de una vez espero que el profesor comience con su exposición y a medir yo dije eso yo no sé si alguien me tomó me tomó datos me tomó a medida que el profesor va explicando ah, ya lo resolvió la voy chuleando y ya no la pregunto pero ya que entramos al tema me voy a remitir a responderla pero esto hace algo y es que desbarata el orden con el que yo estoy haciendo la la exposición pero bueno es lo mismo igual llegaré aquí les voy a explicar a todos esto no es solo para él porque esto es una esto es una exposición general aquí estamos hablando de palabras referentes o sea es una palabra que refiere a otra que ya se mencionó ¿cierto? es el caso cuando yo digo the dog barks el perro ladra he's angry él está o molesta está rabioso alguna cosa entonces cuando yo digo que me estoy refiriendo al perro aunque yo esté diciendo que y es una persona igual yo hablé la otra vez que los perritos también los se humaniza el animal se humaniza en esta época a mí me gustaría saber si alguien me dice qué dice la primera pregunta alguien está por ahí atento yo lo veo muy mal profe sé como todo borroso lo veo borroso en español en español en español ¿qué entienden la primera pregunta? creo que nos están preguntando a qué se refiere la línea uno profe yo creo que es a qué se refiere they en la línea uno eso es correcto notarán que la palabra they está en boldface letter ¿qué significa boldface letter? significa en negrilla y a eso estamos en una clase de referente a pesar de que estamos en un texto expositivo profe no es ellos sí ellos ah profe ya entendí o sea es que en el texto hay varias palabras en negrilla entonces nos están preguntando qué nos quiere decir cada palabra oh y la luz fue hecha ah profe muchas gracias ¿qué hizo la luz? se ven que yo no me apresuro a responder al estudiante porque yo sé que hay otros que entendieron solo que están ahí medio nerviosos ok muchas gracias perdón si lo molesté votemos el nervio voy a romper el hielo con esto si yo miro el texto aquí vamos a leerlo en español quiero que me siga hoy muchas personas están con sobrepeso porque ellas comen ¿quiénes son ellas? las personas las personas a eso le llamamos las personas con sobrepeso por eso por eso cuando usted cuando usted está en una cuando usted está en una llegó tarde una conversación y dice no es que ella ella hace esto ella maltrata a la mamá ella ella pero ella ¿quién es? ella ¿quién es? María Camila qué sé yo ¿de quién están hablando? listo se llaman referentes estas palabras están en negrilla en negrilla entonces vemos en la primera para el joven que se me adelantó y estaba inquieto que no podía hacer la tarea la palabra de en la línea 1 ¿qué significa línea 1? la primera aquí vea hoy muchas personas eso se llama la línea 1 listo ¿qué significa ellos? ¿a qué se están refiriendo ellos? en la línea 1 y lo pongo en esta raya listo listo luego bajo aquí aquí en la línea 2 se refiere a ¿dónde está? línea 2 aquí aquí está la línea 2 aquí está la línea 2 sí sí porque aquí aquí termina la oración diciendo que ellos no trabajan con un entrenador él puede ayudarlos perdón a permanecer saludables ¿quién es él? las personas obesas bueno ni para qué sigo hablando aquí terminamos resolviendo más bien esto no es mi idea entonces a esas palabras le llamamos referente ¿a qué te estás refiriendo cuando dices ellos? ¿a qué te estás refiriendo cuando dices esto? ¿a qué te estás refiriendo cuando decís este? ¿quién es este? a veces de manera despectiva en español decimos oigan a este 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 tiene su nombre y a ese este le decimos referente ese es el tema que nos aborda aquí en este en esta lectura un texto expositivo el cual en su primera parte dice tipo de estructura entonces el joven se me adelanta me toca ir para arriba ¿puedo ir para arriba? ¿puedo comenzar? porque empecé mal sí profe acá eso hay unas estructuras acá arriba aquí está yo había comenzado había leído que era el texto expositivo y dije voy a ver las estructuras cuando de repente alguien dijo tengo una pregunta ya la resolvimos bueno todo el mundo comió perdices aquí están las estructuras que podemos observar un texto descriptivo que podemos ver que podemos encontrar en un texto descriptivo en un texto expositivo la primera es descriptivo el texto expositivo puede tener algo de descripción puede escribirte algo y lo noto con qué palabras con esta por ejemplo sí por ejemplo también es decir que estas dos son sinónimas cierto tal es como es como sí eso le damos descriptivo características incluyendo ilustra esas palabras denota me están diciendo ¿no? que identifico que el texto es descriptivo de ese tipo de texto expositivo la otra es la secuencia ¿cómo noto yo que la estructura del texto expositivo es de secuencia bueno aquí hay una palabra first primero second segundo third tercero next luego before antes de then luego finally finalmente after después de eso bueno estas palabras me dicen ah ya yo sé en qué tipo de texto de texto estoy y la respondo acá acá adelante donde yo estaba con el texto que miramos ahí con el con los compañeritos el otro es de comparación ¿cómo sé yo? aparece la palabra similar different from instead of however but etc similar a diferente de en lugar de no obstante pero esto da una idea como de contradicción no obstante la siguiente palabra la siguiente frase la siguiente oración va a ser contraria a la que dije pero si bueno si llegó así mismo etc causa y efecto como resultado por eso porque consecuentemente debido a debido a razón por la que con estas palabras identifico que el texto es de causa y efecto y problema y soluciones de problema es o sea el problema es el dilema es se resolvió la solución sería como resultado etc ahora si entramos a mirar los textos de todas maneras usted tiene ese texto eso hay en su casa y usted puede ver el primer texto que van a encontrar es este y este está resuelto ¿por qué? porque aquí ya dice el tipo de texto que es causa y efecto esto sencillamente lo hago como un ejemplo para el resto ¿no? una razón por la que odio los mosquitos es porque porque son tan molestos mientras estoy afuera por ejemplo cada vez o cuando cuando hacemos comidas afuera cookouts es una palabra que está compuesta por cook y out cada vez que hacemos comidas al aire libre esto significa hacer comida o preparar comidas al aire libre ellos quieren hacer un enjambre alrededor de la comida de avarios ¿listo? swarm around the food eso significa hacer un enjambre alrededor de la comida eso es muy molesto bueno como resultado entonces van a ir mirando porque aquí dice because as a result then y yo miro ah eso es lo que me indica que el texto es de causa y efecto estas palabras que están en boldface letter en español negrilla ¿listo? bueno sigo para acá entonces ahora entramos ya al texto que el estudiante debe hacer para entregarle al profesor y es esto primera actividad encuentra el sinónimo de las palabras escribe en la raya que está el número correspondiente te está diciendo el número está diciendo claramente que debes hacer si yo considero que la palabra accident es lo mismo que occur pongo aquí el 5 si considero que la palabra situation es lo mismo que difficulty pues pongo aquí el 8 etcétera etcétera que estamos en el tema de los sinónimos y por qué hace el profesor esto para que el estudiante cuando ya haga eso pueda entrar a este tema aquí está segundo escribe van a notar que algunas palabras no van a algunas todas algunas palabras que están allá van a aparecer acá listo escribe cuál es la estructura del texto reemplaza las palabras en negrilla por un sinónimo donde están los sinónimos están aquí abajo que debo hacer yo reemplazar estas palabras que están en negrilla para que usted no tenga que estar copia y recopia yo le recomiendo copia y pegue copy and paste listo si usted es de los que ama escribir porque usted dice yo tengo una letra bonita pues vuelve y copia lo mismo pero debes ponerle estas palabras aquí reemplazarlas de tal manera que el texto no pierda el sentido listo o sea que si aquí dice estudiantes acá abajo hay una palabra que es igual estudiantes y me la va a reemplazar y aquí dice posición en la posición número acá hay una palabra que significa lo mismo si usted la cambia eso no da se salió todo mal se equivocó para eso necesitas el diccionario pero como estamos así trabajando de manera remota puedes utilizar el el traductor sigo 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 ajá aquí fue Kevin que el estudiante decía que esto era lo mismo pero como estamos hablando con referentes entonces estas son palabras de referencia en la primera en la misma línea 5 nos están pidiendo por y en la misma línea 5 nos están pidiendo por hacerlo ¿sí? hacerlo ¿hacer qué cosa? usted llegó de repente encontró dos personas hablando y las dos personas dijeron vamos a hacerlo ¿hacer qué? ¿qué es lo que van a hacer? usted no sabe tiene que mirar atrás a eso le llamamos referente ¿a qué te refieres con vamos a hacerlo? ¿me explicas eso? puede darse a malentendido usted llegó tarde usted no sabe qué está pasando aquí para eso se debe leer un texto el texto completo ¿listo? entonces no es lo mismo ed que due ¿listo? porque el uno se está refiriendo a una cosa y due se está probablemente refiriendo a una cosa que van a hacer a una situación a un problema ¿no sé? ¿cómo es mi estilo y cómo es el estilo de este de este colegio siempre hay una explicación o un ejemplo de lo que hay que hacer con una actividad aquí puse un diagrama de Ben en la cual en una parte se pone en esta parte de acá se pone lo que diferencia una cosa una situación de otra una persona puede ser de otra y en esta parte lo que comparten en común esas dos cosas para eso es muy útil y de manera práctica el diagrama de Ben ¿qué voy a hacer con el diagrama de Ben un profe? se aparece por acá por aquí en este diagrama de Ben teacher por ahí le están levantando la manito ay que bueno sí, sí aquí estoy escuchando profe ¿qué más? profe es que la pregunta es todo el taller se puede hacer en en Word mientras lo que dijo la profe Olga el resto sí se puede hacer en Word claro claro completamente es más le voy a decir algo las formas más fáciles y más prácticas para hacer este trabajo y algunos no lo hacen hay unos hay unos pasos simples para hacer eso y una de ellas es que yo puedo fotografiar mi trabajo lo puedo hacer el pantallazo y luego lo pego y ya y siempre he dicho si lo vas a hacer por favor hazlo que se entienda a veces hemos estado mandando trabajos que son borrosos totalmente eso solo lo lee no sé quién Superman y recuerden teacher teacher y que recuerden que junticos inglés español y todo y todo en un solo trabajo no no y me van a mandar hoy español y el viernes inglés no señor y uno coge en la misma hoja y va pegando todo lo va pegando lo va pegando otro ¿qué están haciendo? están haciendo un trabajo más difícil están subiéndolos directamente entonces unos para ver eso uy pero a mí me a veces hay unos que los mandan ladeados y a mí me toca voltearme así estoy jurando estoy jurando y estoy diciendo la verdad me toca hacer así para poderlo leer por favor bien organizaditos con que se lea con que esté clarito y derecho recto normal que uno lo pueda leer esta es mi esta es mi forma de leer yo no leo así de lado sino así entonces lo mandan ladeado esa es una de las recomendaciones la estaremos diciendo una y otra vez continúo puedo continuar entonces expliqué el diagrama de Ben pero profe donde donde hago esa actividad del diagrama de Ben con esta lectura hábitos de comida con esta lectura de hábitos de comida pego el tipo de estructura miren miren que aquí hay palabras que me pueden indicar que tipo de de estructura es este texto expositivo miren que aquí también dice complete el diagrama de Ben o sea que el diagrama de Ben está acá abajo yo voy a dar un adelantico aquí hay muchas maneras que podemos referir los hábitos de comida referir los hábitos de comida de algunos de mis amigos en Canadá y Brasil vea aparecieron dos amigos uno de Canadá y uno de Brasil basado en mis observaciones los canadienses aman la tarta con mantequilla la comida de mar la torta los cocteles ya apareció un tipo de persona y lo pongo en un lado y el otro dijo que era de Brasil vamos a ver por donde más o menos puede ver como los canadienses siguen hablando siguen hablando y luego no obstante no obstante cuando ya comienza a decir no obstante me va a indicar de que lo que va a hablar de los brasileros es algo contrario entonces pongo acá los brasileros de este lado lo escribo aquí y lo que habla de igual de ellos dos de comida lo pongo en medio listo aquí hay unas aquí hay unas comidas que están escritas en francés no vaya a buscar eso yo lo voy a el adelanto crème brûlée y crème caramél listo son tortas son en inglés esos son postres postres listo repito crème brûlée y crème caramél listo son postres así que no se vaya a buscar el diccionario yo no puedo encontrar eso no puedo hacer la tarea ya me adelanté ya le dije son comida listo bueno vamos a ver qué más hay por aquí entonces de ahí pongo aquí el canadiense plan de un lado el brasilero por acá y lo que tengan en común que coman en común o les guste en común lo pongo en el medio donde dice same que significa lo mismo listo las actividades que estoy explicando aquí son para lógicamente entregarlas esta vendría siendo la última y también es de referentes en la cual estoy hablando yo me inspiré en un texto que había puesto la profesora anteriormente de Cristóbal Colón y dije bueno vamos a poner algo de Cristóbal Colón para practicar los referentes esta actividad es similar a la que explicó el compañero aquí van a escribir aquí se lee sobre Cristóbal Colón y responde estas siete preguntas ten en cuenta la explicación del objeto directo esto que de los referentes que hablé aquí hay un tema diferente y es el objeto directo que habíamos habíamos tratado pero cuando tuvimos clases presenciales donde yo expliqué ese tema aquí sencillamente lo vemos como referente allá lo vimos como objeto directo listo leo el texto de Colón no sé si hay algo ahí raro en el texto de Colón de las palabras porque por eso en inglés uno no puede ir volando uno tiene que decirle al estudiante que hay palabras hay raras para que él se encuentre y que le dé difícil traducir y que sea bueno que el profesor lo diga con adelantado pero estos son igual referentes el objeto directo se está usando aquí como referente y eso lo vimos en clases listo no sé ahí terminar y este sería el último texto sí porque ahí no sigue más nada luego la sesión de preguntas si hubo algo que no expliqué esa sería el final Sara Sofía tiene preguntas correcto fire away fire Sara tú tienes alguna pregunta Sara Sofía Monterrosa levantó la mano usted no no la tenía ahí sí oiga en esto es cierto que el chat se ha habilitado en los últimos momentos sí hable uno solo hable uno solo estamos aquí pero es cierto que el chat se ha habilitado en los últimos momentos en los últimos 10 minutos en un minuto lo activo en los últimos 10 minutos Sandra hay unos niños ahí en sala espera qué hacemos o qué es que Andrés Lopera les han derrestado bueno yo les de ingreso pero no sé si ya estaban hay otros sí ellos ya estaban sino que se les cayó el internet bueno mi amor muchas gracias por esa información hay otro también voy a activar el chat ya va a empezar en orden 601 va a poner bueno jovencitos vamos a desactivar los micrófonos que el teacher sigue con la clase aquí estoy esperando que los estudiantes hagan una pregunta porque yo tengo una duda sobre la última actividad sobre lo de Cristóbal Colón sí hágale pues la última parte donde está el número 1 está el 6 no lo entiendo no entiendo esa parte en donde está el número donde dice the word de qué esta expresión the word you in first line refers tú pues de ahí para abajo en el sexto en el sexto sí profesor bueno vea hay algo me agrada mucho esta pregunta por algo que se me había olvidado porque yo también reviso esto antes de de venir aquí a explicarlo porque pueden haber problemas en la estructura del texto porque puede que por ejemplo este texto fue organizado en este en este formato y y hay algo que yo observo por ejemplo en este formato el formato diferente al original cuando se hace el formato empieza a alargarse y al alargar al alargarse las líneas no van a coincidir si se da cuenta por ejemplo dice en la línea 8 entonces uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la línea 8 es consigues y no consigue as listo para que tengan eso en cuenta as está en la que sigue listo ahora yo le voy a hacer una una contra pregunta porque yo no sé para que nos desenvolvamos bien en esto y todo no quede en el aire listo para que no quede en el aire usted comprende lo que es un objeto directo pronombre objeto directo no ajá viene el clavo ay nail it ok entonces vamos aquí vamos a compartir aquí y por eso estamos con ese problema vamos a venir acá y vamos a compartir otra hoja voy a compartir otra otra hoja bueno le vamos a contar mientras el profe comparte que aquel estudiante que puso como 20 veces su nombre hoy no le valemos la asistencia se lo dijimos al comienzo y tenemos que respetar como yo soy la que hago la asistencia de este componente Aristizábalo y no asistió es más se puede retirar de una vez escribió todas las veces que le dio la gana el nombre tenemos que aprender a respetar y a seguir las instrucciones que nosotros le damos que esto no es un juego esto es una clase sí de qué grado es y una vez le hacemos rebaja también en la guía eso no ya lo voy a mirar ya lo voy a mirar de 6-3 de 6-3 listo listo vamos a apuntarlo una vez lo mismo no tiene por qué estar haciendo propaganda de su canal de youtube esto es una asistencia otro chico es Aristizábal que se llama Felipe es Felipe Aristizábal y el otro es y perrances profesor Andrés Felipe Aristizábal escribió el nombre todas las veces que quiso y es de 6-3 ya se le había dicho al inicio todos los estudiantes lo van a hacer en orden lo van a escribir una sola vez porque esto entorpece el trabajo de la persona que hace la asistencia nada le cuesta obedecer escuchar el que escucha no se equivoca gracias Andrés Felipe es más se puede retirar porque no va no va a aparecer en el encuentro de hoy este profesor Anio después de que le responda la pregunta María Fernanda le puedo hacer otra pregunta si no es mucha molestia qué molestia va a ser para eso estamos aquí muchas gracias yo lo espero yo hacerlo así porque algunos dicen no, no puedo ver eso está borroso bien, así grande ok, esto es como para explicar pues lo que es el objeto el pronombre objeto directo aquí vamos a poner mi se refiere a a quién se refiere a mí yo yo ok ok a esta forma esta forma de escritura a esta forma de escritura en el que el pronombre aparece al final del verbo se le llama objeto directo listo y aquí dice ella puede ella puede vamos a poner aquí otro verbo que me falta llamarme ella puede llamarlo a quien a quien lo puede llamar a la persona a mí a él ella puede llamarlo a quien a quien llama a ella 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 o sea esta forma de escritura ella ella esta forma de escritura bueno ella cae directamente en el pronombre le llamamos objeto directo listo objeto directo ella puede llamarte a quien especificando si eso es un promujer a quien puede llamar ella puede llamar a la persona porque ahí no está especificando el sexo a ti ella puede llamarte a ti y aquí está el ejemplo que la compañerita de seguro no entendió ella puede llamarnos a quien a nosotros muy bien muy bien teacher también segundo salomé blandón salomé blandón está ahí mejor dicho que ni ni en una ella es mía que está haciendo salomé no mírenla ni pone cuidado véala ahí véala como habla ahí ni pone cuidado al teacher siquiera bueno vamos a tener eso en cuenta también para la entrega de nosotros ni siquiera sabe que la estoy llamando vea salomé salomé blandón vea salomé blandón salomé blandón por favor vamos a poner cuidado al teacher y después preguntan dale teach ok esa forma de escritura como refería inicialmente en la que el verbo recae directamente sobre la persona le llamamos pronombre objeto directo y yo quise poner este ejemplo con el verbo cam y llamar porque ya lo habíamos visto antes para facilitar el aprendizaje el entendimiento de lo que el profesor está tratando de dar a entender ella puede llamarme a quien a mí ella puede llamarlo a quien a él miren que yo no pongo esta forma he yo pongo him listo ella puede llamarla se está refiriendo a ella ella puede llamarte a ti aunque las dos palabras parecen iguales en su significado no es lo mismo listo ella puede llamarnos a quien a nosotros y se escribe esta forma as listo y por último ya puede llamarlos a quien a ellos esta forma directa en que el verbo recae directamente sobre lo sobre el pronombre se le llama objeto directo y eso fue lo que tratamos allá por ahí hay una niña que quería otra pregunta profe su niño es Miguel Ángel Carvajal ajá Miguel Ángel Carvajal uy profe una cámara por ejemplo la de Manuel Martínez ese niño está ahí es que mire sí profe es que él dijo que él pone un programa porque no puede prender la cámara ah es que eso distrae también acá hay otro también con una cámara ahí no sé bueno profesor recuerden que recuerden que cuando uno está acá por ejemplo en mi caso que yo estoy explicando la lección no es lo mismo el que está ya viendo quien levantó la mano que el que está explicando listo hago esta aclaración para que de pronto pero es que usted no me dio que yo levante no yo estoy viendo otra cosa diferente yo no estoy viendo todo a la misma vez y notarán que los compañeros los colegas en este caso nuestros compañeros de trabajo son los que nos dicen ay alguien levantó la mano hago esta aclaración para que no vayan a decir ah es que usted me ignoró o no me vio o alguna cosa listo pero profe en este momento tiene levantada la mano Juliana Martínez María Fernanda Aguilar y Miguel Ángel para ir terminando por favor al haber salido ya de de compartir pantalla ahora sí los puedo ver profe puede volver a compartir pantalla imagina cuando no le toca solo que si puede volver a compartir pantalla sí en la actividad 5 vamos a mirar a ver dónde dejé yo eso tirado aquí sí a ver subo un poquito espera un momento aquí no más arriba profe actividad 5 un poquito más mire en el punto 3 nos dice que leamos el texto cuidadosamente pero cuál texto el que dice referencia word o en el que no se tenía que cambiar las palabras pero es el que está acá arribita entonces propia parte de cambiarle unas palabras también tenemos que decir que su tipo de estructura eso correcto correcto y notas que lo dije al inicio que eso es una de las de los objetivos de aprendizaje el estudiante tendrá la habilidad la capacidad de identificar qué tipo de estructura tiene el texto listo por eso yo no sabía cuál había que leer listo gracias ok Simena Muñoz también tiene la mano levantada sí estoy escuchando aunque no la veo pero sí yo no la veo aquí pero estoy escuchando y Sara Carvajal es que también había muchos más niños que estaban poniendo muchos nombres pues se van poniendo como 20 veces el nombre ¿quién? niña de séptimo tres ¿cómo se llama? se llama ese ya sabe que hoy no asiste no Sandra igual eso cuando como eso nos queda a nosotros el registro en el documento se llama Jerónimo Sierra Rojas listo ah sí Jerónimo ya sé cuál es este profe mira yo está muy profe yo escribí mi nombre dos veces la primera fue cuando entré a la clase porque el chat está activado y la segunda pero Miguel ustedes saben que al inicio no se pone bueno profe pido disculpas listo mi amor yo creo mi amor que eso es de irnos educando al principio no ponemos el nombre así el chat se ha abierto no se utiliza para esa para la asistencia la asistencia se pone diez minutos antes de que la clase se acabe es cuestión de irnos educando porque eso genera indisciplina pues eso ya lo sabe y nos pasa solo con ustedes entonces vamos a organizarnos con ese tema cuando alguno de los profes diga estamos listos para poner asistencia en ese momento ponemos una vez el nombre con el grado el objetivo debo ver que empezáramos de sexto uno sexto dos no se logró pero yo sé que el viernes sí se va a lograr listo profe terminaste sí yo estamos en sesión preguntas hay unos estudiantes que levantaron la mano Felipe Galeano Sara Carvajal y Miguel me imagino que es que la tiene levantadita de rostro vamos vamos variando otro estudiante también que no haya o si ya terminaron a veces dejan la mano arriba Felipe Galeano profe yo tengo una pregunta el texto que el texto lo tenemos que traducir el de inglés lo tenemos que traducir o lo dejamos así no hay no hay traducción no hay traducción listo ¿con traducción? no hay traducción no hay traducción listo gracias ¿qué estamos haciendo? estamos viendo la estructura de un texto más que todo estamos viendo referentes referentes en diferentes formas objeto directo pronombre objeto directo referente normal sinónimos eso es lo que estamos viendo en un texto expositivo listo no hay traducción no hay medios trabajos no es que el trabajo cada vez hay que hacerlo a media no eso es lo que lo que hay que hacer usted si quiere mira arriba y arriba dice lo que el profesor quiere en los objetivos listo entonces Sara a ti ya te quedó clara tu duda no profe para la profesora Olga mira la ahí está mi amor la profesora Olga dígame mira si no con la actividad 2 el punto D dice identifica su estructura y marca en cada texto entonces para poderlo marcar hay que copiar los tres textos en el cuadro a ver vuélveme a leer es que no tengo la cartilla aquí para la cerré ya y esta sale pequeñita pequeñita a ver es de preguntas de tres textos el espejo chino los astronautas que negan el cambio climático y la anorexia es un trastorno de alimentación de eso hay preguntas y la D dice identifica su estructura y marca en cada texto entonces debería copiar cada uno para poder marcar no la puedes puedes marcar lo que te están preguntando y ya sí pero arriba colocas el texto sí el nombre dice marcar su estructura entonces por ejemplo cuál es la introducción o lo puedes organizar así exactamente lo puedes volver a copiar su estructura todo lo que me acabaste de decir no tiene complique ah vale listo un momentito ya en la próxima en la próxima clase ya te traeré la cartilla más con letra más grande muchachos porque es que estoy mal de los ojos bueno bueno Sandrita yo creo que ya es cierto bueno profe hasta luego bueno bueno muchachos chau 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 ¡Gracias!